Ya, y vamos a partir. Uno, dos, tres. Hola, hola para ti y para mí. Hola, hola. Saludo con los dedos. Saludo con los brazos. Un saludo con la cabeza. Y volvemos a empezar. Hola, hola para ti y para mí. Hola, hola. Nuestra clase empieza así. ¡Cómo está hoy día! ¡Bien! ¡Bien! A ver, vamos a ver qué día es hoy. A ver, al primero que me voy, Nicolás. Nicolás, ayer estuvimos a jueves. ¿Qué día será hoy? Sí, eso es. Marta, despiérdoles y jueves. ¿Cuál es la señora? Mamá. ¡Viernes! ¡Viernes, excelente, Nicolás! Estamos a viernes. ¡Es el fin de día de semana! Eso significa que mañana es fin de semana. Mañana es sábado. Hola, tío. ¿Cómo está Vicente Villepal? Entonces, a ver, vamos a practicar los días de la semana. Y practicando todos juntos. ¡Muy bien! 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 ¡Por nada! No, no, nada. Hasta el día. 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 ¡Cole жизни voy! ¡Colegio voy! ¡Cole이는 negrito! Me heído en la casita. ¡Muy bien! ¿iques me parezco a mamá? ¡Coleitos, mamá! ¡Muy bien! ¡A ver sí! ¡Muy bien! Como están conmigo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vive parece! Entonces estamos a viernes Joaquín, ¿en quiénes estamos? Un mes que empieza con A Y termina con B ¡Abrín! Escuchemos algo A ver, Joaquín ¡Abrín! Joaquín Joaquín va a responder Tres tiros Espérame Espérame, Joaquín Joaquín, ahora sí ¿En qué mes estamos? ¡Abrín! ¡Excelente, Joaquín! Y a ver, Alonso ¿En qué estación del año estaremos? Una estación del año ¿Dónde se cae el lazo? No te enojes, Nicolás Si a todos nos va a tocar ¡Otoño! ¡Otoño! ¡Excelente! Y a ver, Vicente Bucconi Que me apareció ahí Vicente, ¿cómo está el día hoy? En la mañana estaba nublado ¿Seguirá nublado? ¿Estará lloviendo? ¡Sí, nublado! ¡Sigue nublado! ¡Excelente! Entonces estamos a viernes Estamos en el mes de abril Seguimos en otoño Y tenemos un día nublado Y a ver, a ver, a ver ¿Qué estamos estudiando durante el mes de abril? Sí, a ver ¡Vicente Bucconi ¡El cuerpo en mano! ¡Vicente Bucconi Después te pregunto a ti Noelia, pero atenta, atenta, atenta Sí, con ese en el tiempo Tiene que responder después ¿Ya? ¡Shh! ¡Vicente Bucconi ¡La parte del cuerpo! ¡Las partes del cuerpo! ¿Y qué dijimos sobre las partes del cuerpo? ¡Vicente Bucconi ¿Te acuerdas que dijimos que había partes que estaban por fuera Y partes que estaban por dentro? ¿Cuándo quieras que te hable? ¡A ver! Dígame las partes Tranquilo, tranquilo, tranquilo Las partes que están por fuera A ver, Vicente ¡Profesor Vicente! A ver, profesora, voy Ahora Enseñen entonces a los niños ¿Cuáles son las partes? ¡Los brazos! Ya, los brazos ¡La mano! Ya ¡La mano! Ya ¡La boca! ¿Qué más? ¡La cabeza! Ya ¡La cabeza! ¡Ya ¡El tronco! ¡El tronco! ¡Ya! ¿Y con lo que caminamos? ¡La rodilla! ¡Las rodillas! ¡Las cejas! ¡Las cejas! ¡Las piernas! ¡Las piernas! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Excelente! ¡Muy bien! Son altas partes A ver ¡Profesora Noelia! ¡Ahora sí que sí, profesora Noelia! ¡Profesora Noelia! ¡Profesora Noelia! ¿Qué partes del cuerpo vimos que estaban por dentro? ¿Te acuerdas, profesora? Me va a ayudar ahí a enseñar a los niños las partes que están por dentro A ver Usted dígame y yo les voy aquí mostrando las fotos A ver ¿Qué partes estaban por dentro de nuestro cuerpo? Vimos varias ahí Unas que estaban por la cabeza Otras que estaban por acá Unas que eran duritas Me la dijiste al principio A ver Los riñones y el corazón Ya Los vamos a partir entonces por los riñones ¿En qué parte se encontraban los riñones, profesora? ¿Y qué hacen? Para la orina Son los que controlan la orina Son los que transforman los líquidos en orina Muy bien ¿Y dónde están los riñones, profesora? Dígalo usted Aquí Los riñones están aquí en la espalda En la espalda, profesora ¿Dónde están los riñones? Aquí ¡Excelente! Y el otro que dijo, profesora El corazón ¿Dónde está el corazón? ¿Eso qué estás pensando? ¡Eso mismo! Ahí está ¿Y qué hace el corazón? ¡Tía! ¡Controla algo! ¡Lleva la sangre! ¡Lleva la sangre! ¡Excelente! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, no, no ¡Eso mismo que estabas diciendo! Ahí te leí los labios A ver Dígalo fuerte Dígalo fuerte Dígalo ¿Recién lo dijiste? ¡Eso mismo! Dígalo, dígalo Los pulmones Los pulmones Muy bien ¿Y qué hacen los pulmones, profesora Noelia? Nos ayudan a respirar Nos ayudan a respirar Muy bien Y nos falta uno que tenía que ver con la comida Y otro que tenía que ver con todo el cuerpo ¿Cuál tendría que ver con la guatita? ¿Cuál tendría que ver con la guatita? La guatita, ya Pero dentro de la guatita teníamos este de acá Mira, ¿se acuerda cómo se llamaba? Empezaba con S El estómago El estómago El estómago Y el estómago ¿Qué pasaba con el estómago, profesora Noelia? Lleva la comida Excelente, aquí llega toda la comida Y por último, ¿cuál vimos? El cerebro El cerebro ¿Y dónde está el cerebro? Aquí Eso ¿Y qué hace el cerebro? Manda el cuerpo Pensamos Podemos pensar y manda todo el cuerpo Muy bien Eso A ver Don Nicolás ¿Qué pasa? Había algo dentro de nuestro cuerpo Que era como un escudo ¿Te acuerdas? El esqueleto El esqueleto A ver, profesor Nicolás ¿Qué es el esqueleto? A ver, el esqueleto, profesor ¿Está por dentro o está por fuera? El esqueleto El esqueleto, profesor Nicolás ¿Está por dentro o está por fuera? Por dentro Por dentro ¿Y qué hacía el esqueleto? ¿Los huesos? Protegen nuestros órganos Excelente Muy bien, profesor Nicolás Y a ver ¿Qué otro profesor tengo por ahí? Profesor Vicente Gucconi Mira También estudiamos esto de acá Vimos los sentidos Las orejas Las orejas Las orejas A ver, profesor Vicente Gucconi ¿Qué sentíamos con la oreja? ¿Qué sentíamos con la oreja? Escuchamos Escuchamos Tenemos el sentido de la audición Con los ojos Con los ojos Con los ojos Presidente Le iba a decir Profesor Profesor Vicente Gucconi A ver ¿Qué hacemos con los ojos? ¿Qué sentimos con los ojos? Vemos Vemos Tenemos el sentido de la vista Aquí Con esto de acá De la vista La vista La visión Es lo mismo El olor El olor Tenemos ahí ¿En dónde? En la nariz Don Vicente Mira ¿Qué es eso? Una mano Una mano ¿Y qué sentimos con la mano? Tocar 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 ¿Cómo está? Pues eso mismo Podemos tocar Sentir las texturas Y por último Tocar Profesor Mira ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué es eso? Eso mismo que se está tocando La lengua La lengua ¿Y qué sentimos con la lengua? El gusto El gusto El gusto El gusto Sentimos los sabores Muy bien Y a ver Ahí el profesor Alonso Mira Mira ¿A mi hora? Profesor Alonso ¿Se acuerda que también Estuvimos viendo esto de acá? Vimos la familia Y profesor Alonso ¿Las familias Eran todas iguales? No ¿No? No Exactamente Las familias Son todas distintas ¿Y qué cosas Nos entregaban Las familias? ¿Qué tenían de especial Las familias? ¿Qué cosas Nos daban? Amor Yo Amor Muy bien Papá ¿Las familias Nos cuidarán? Sí Sí Excelente ¿Algo más Que nos dé la familia? Nos dan amor Nos cuidan A ver ¿Se le ocurre algo más? Nos protegen Nos protegen Muy bien Entonces Eso es lo que hemos visto Hasta ahora Hoy día Vamos a ver algo muy importante Vamos a hablar sobre nuestra alimentación ¿Ya? Para que tengamos un cuerpo sano y con alta energía Tenemos que comer bien O sea, si queremos que funcione bien todas las partes del cuerpo que hemos estudiado Tenemos que alimentarnos bien A ver ¿Qué alimentos se les ocurre que nos puedan hacer bien? A ver ahí El Omar Las verduras Las verduras A ver Omar ¿Qué alimentos se te ocurren que nos puedan hacer bien? El plátano El plátano Que es una fruta muy bien La zanahoria La zanahoria La lechuga La lechuga Que es una verdura ¿Los qué? ¿Los limones? Los humes La leche Es excelente Muy bien El huevo El huevo También es un buen alimento Y a ver ¿Qué alimentos No nos hace tan bien? El leche La leche también es un buen alimento ¿Y qué alimentos no nos hace tan bien? La pizza La pizza La pizza ¿Qué alimentos Si comemos Los luchos De la comida Pizza La comida Los comientos Los comientos Los comientos Los comientos ¿Los comientos ¿Los comientos también? Eso Entonces miren Los comientos Los comientos Los comientos Los comientos Los comientos También Entonces Entonces, todos estos alimentos que no nos presentan bien son los que tenemos que comer en menor cantidad. Entonces, atención, vamos a ver un video cortito sobre la buena alimentación. Voy a desaparecer por acá y voy a aparecer. Aquí estamos. Entonces, vamos a ver una película, o sea, una película, un video cortito sobre la buena alimentación. Aquí les voy a compartir el audio para que lo puedan escuchar. Una idinamita en Eres lo que comes. Hola, una. ¿Te pasa algo? Hola, Dinamita. Me siento más cansada de lo habitual y no sé por qué. Si eso es lo único que vas a almorzar, creo que te sientes cansada porque tu comida no está balanceada. ¿Qué es una comida balanceada? Una comida balanceada contiene los cinco grupos alimenticios. Cada grupo contiene nutrientes importantes que nos dan energía y ayudan a nuestro cuerpo a crecer. ¿Y cómo es una comida balanceada? Es importante comer vegetales. Nos dan muchas vitaminas y minerales que necesitamos para tener un cuerpo sano. Las frutas también tienen vitaminas y minerales, son dulces y son un buen refrigerio. Me encantan las manzanas porque son dulces. Los cereales contienen fibra que ayuda a aliviar los problemas estomacales y hace que nuestro sistema digestivo trabaje correctamente. La carne, los huevos y los frutos secos tienen muchas proteínas. Estas nos ayudan a tener un cuerpo fuerte y mantienen nuestros tejidos sanos. Los lácteos nos dan el calcio necesario para tener huesos y dientes fuertes. No hay nada como una comida balanceada. Gracias, Dinamita. Uy, creo que ya me dio hambre. Entonces, ¿cómo es una comida balanceada? ¿Qué tenemos que comer para estar mejor, para tener un cuerpo sano y fuerte? Manzana, garbanzo. Manzana. Eso, las legumbres. Lentejas. Eso. Eso, tenemos que comer entonces muchas vegetales. Muchas frutas, las legumbres, la leche. Tenemos que comer carne para estar fuertes. Las comidas que no son saludables las podemos comer, pero en menores. Entonces, ahora, van a buscar su cuaderno rojo. ¡Atención! 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 Van a buscar su cuaderno rojo y lápiz de colores. ¿Ya? Mientras tanto, yo aquí voy a cambiar mi pantalla. ¡Atención! Cuaderno rojo y lápiz. Entonces, vamos a ocupar el cuaderno rojo Vamos a hacer un semáforo de los aliens ¿Cuáles son los colores del semáforo? Rojo Rojo, ya Rojo, verde, amarillo Eso mismo Rojo, verde y amarillo Entonces vamos a dibujar un semáforo ¿Tenés que dibujar un semáforo? Aquí yo tengo el mío Dice un semáforo con colores rojo amarillo y verde ¿Ya? Vamos haciendo entonces un semáforo con los tres colores que acaban de decir Rojo, amarillo y verde Con pulmones con lápices Con los lápices que usted quiera Lápices de colores si tiene plumones plumones El rojo Los colores entonces del semáforo El rojo Amarillo y verde Un semáforo ¿Qué es? ¿Qué es? Un lápices El lápiz que tenga Si tiene lápices de colores use lápices de colores Si tiene crayones use crayones Entonces vamos a hacer un semáforo Cuando tenga listo Su semáforo me avisa Eso Vamos dibujando el semáforo Vamos Martina Dibuje su semáforo Primero rojo Amarillo y verde Son tres círculos Martina Eso Martina Bien Ya terminó la Martina Entonces Martina En el color rojo ¿Qué alimentos vamos a pegar ahí? ¿Qué alimentos vamos a dibujar? ¿Alimentos que podemos comer mucho? ¿O alimentos que podemos comer poco? A ver quién se le ocurre ahí ¿Qué alimentos podemos pegar O dibujar donde está el color rojo? A ver ahí Vicente A ver dígame Vicente Milla ¿Van a ver? Comemos poco Eso En el color rojo Vamos a pegar los alimentos Que podemos comer En menor cantidad Poco Y en el verde ¿Qué alimentos vamos a pegar? Los saludables Los saludables Exactamente Los alimentos saludables Los que podemos comer mucho mucho Y en el amarillo ¿Qué alimentos podemos pegar en el amarillo? ¿Qué les ocurre? Los que podemos comer más o menos Los que son más o menos Los que podemos comer más o menos Amarillo ¿Ya? Por ejemplo Un alimento que podemos poner en el amarillo Es el pan El pan no es un alimento completamente no saludable Pero sí Es un alimento que podemos comer En una cantidad más o menos ¿Ya? Entonces en el amarillo Si tienen un pan Pueden O dibujar un pan ¿No? ¿El amarillo manso? No No En el amarillo lo que podemos comer Más o menos Aquí van Aquí van Los que podemos comer más o menos Los amarillos Los fideos Ya Los fideos también Pueden ir en el amarillo Mira Yo justo aquí no tengo fideos Así que voy a poner aquí Fideos El pan Al lado En el amarillo ¿El cuál? Sí Bien Por ejemplo Lo que vamos a cocinar hoy día Es con manzana La manzana ¿Dónde la pondrían? El queso En el rojo En el amarillo En el verde ¿Cuál? En el verde En el verde Entonces aquí tenemos la manzana en el verde Y el manjar ¿Qué vamos a ocupar? ¿Dónde lo pondrían? En el rojo En el rojo Es un alimento que tenemos que comer poquito Porque si no nos podemos enfermar A ver qué más Aquí me habían dicho el brócoli también en el verde El pescado también es buen alimento La leche La leche La leche también es buen alimento ¡Queso! El queso ¿Dónde lo pondría? Con frita Eso va en qué ¿En qué se más probar? ¿En el verde o en el amarillo? En el verde ¿En el verde podemos comer mucho queso? ¿En el verde podemos comer mucho queso? ¿O más o menos? ¿O más o menos? ¿Quién es? Ahí Ahí ¿En el verde? ¡Échale! ¡El plátano! Pégalo al lado de la uva Vamos Muy buen alimento ¡El completo! ¡El completo! ¿Dónde lo pondría? ¡El completo! ¡En el rojo! En el rojo Vamos a ponerlo completo ¿En el rojo! Mientras tu Mira ¡Mira! 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 El helado hay que ponerlo acá. La carne, por ejemplo, ¿dónde la pondrías? La zanahoria. Eso, la zanahoria, tampoco la tengo. ¿Dónde pondrías la zanahoria, Vicente? En el verde. En el verde. ¿La carne dónde iría? En el amarillo, ¿no? Yo creo que en el... ¡Carnia, pollo! La carne, ¿dónde la pondrías? Yo la pondría, por ejemplo, en el amarillo. Porque si comemos mucha carne, también nos podemos enfermar. Hay hartas enfermedades y comen mucha carne. Mucha carne. El arroz. El arroz. ¿Dónde pondría el arroz? Hay naranja, naranja, poquita aquí también. En el amarillo. La pizza al lado del arroz. Sí, el arroz podría estar así como entre... En el amarillo y el verde. Pero lo vamos a poner aquí, cerquita de los dos, el arroz. ¿Dónde? Lo importante es que tenemos que comer de forma balanceada. Podemos comer de todos los alimentos, pero de forma balanceada. No podemos comer tantos de estos, pero igual podemos comer en menor cantidad. No podemos comer de todos los alimentos, pero de forma balanceada. La papa fría. ¿Ya? Ahí se bajó el volumen. ¿Qué cosa, Pizante? La dona. La dona. ¿Dónde la pondrías? En el rojo. En el rojo. Entonces, cuando terminen de hacer... La bebida. La bebida. ¿Dónde la pondrías? En el rojo. En el rojo. En el rojo. Y el agua, por ejemplo. ¿Dónde lo pondrían? El agua. En el verde. En el verde. Ese alimento lo pueden tomar cuantas veces quieran. Las papas. Las papas. ¿Dónde la pondrías? En el rojo. ¿Pero las papas fritas o las papas papas? Las papas fritas. Ah, las papas fritas. Sí, ponenle el rojo. Entonces, cuando haya terminado de hacer su semáforo, pueden traer sus materiales para que... ¿Qué es eso? Abajito. Abajito. Pollo. Pollo. ¿Dónde lo pondrías? Tiene que no tener más recortes del amarillo. Tiene el amarillo. ¿Pone eso en el amarillo? ¡El amarillo! ¿En el amarillo? Sí, en el amarillo también yo pondría el pollo. El amarillo. Está al lado del pan. Al lado del pan. Al lado. Ahí. Entonces, los que estén listos pueden ir a buscar... ¡Listos días! Eso. Los que están listos van a buscar entonces sus materiales para cocinar. Vamos a hacer una colación saludable. Voy ya. El colación. Ahora vamos a cocinar. ¿Ya? Ahora. Ahora. Aquí, por. Voy a jugar. Al lado de la carne. Ahí está. Con esta colación saludable vamos a ocupar rodajas de manzana. Eso, Noelia. Muy bien. Ahí está. Súper. Con esta colación saludable vamos a ocupar rodajas de manzana. Una cuchara. Una cuchara. Y manjar. Si no tiene manjar, pueden usar otro material. Por ejemplo, hay niños que usaron miel. Otros usaron mermelada. Otros tenían chocolate, que usaron chocolate. Otros no tenían, le echaron yogur. Dígame. A mí no me gusta el manjar. Si no le gusta el manjar, ahí puede usar otro material. ¿Y tampoco la mermelada? ¿Cuál le gusta? ¿Qué le gusta? Muéstrala a ti, ya terminó. ¡Sula, mamá! Eso, bien, Alonso. ¡Sula, mamá! Pero ahí si quieres, Noelia, lo puedes hacer y se lo das a otra persona. A una persona de tu familia. Le das un alimento ahí saludable. Si quieres también lo puedes echar. A ver, un niño le echó miel. Un niño, otro le echó chocolate. ¿También le puede servir? Sí, ya. Dígame. Yo más te... Me gustan los chocolate. ¿Le gustan los chocolates? A mí, mamá, me gustan los yogurts. ¿Y cuál va a usar, Alonso? Para rellenar sus alfafores. ¿Qué pasó, don Nicolás? Tía. Tía, eh... ¿De qué haces? Al Diego, a mi hermano le gusta el chocolate tanto. ¿En serio? ¿También le gusta mucho el chocolate? Entonces, ahí tú también le puedes hacer una colación saludable, haciendo alfajores, rellenos con chocolate. También puede ser, porque aquí estamos mezclando un alimento que no es tan saludable con uno que es muy saludable. Entonces, ahí lo equilibramos. ¿Ya? Tía. ¡Eso, Joaquín! Ahora, Joaquín, cuando esté listo, dígame. A mí me gusta el chocolate derretido. ¡Tía! ¿Sí? ¿Pero y tiene? Si tiene, úselo. ¡Tía! Ya dígame. ¡Dájame! Es que... A ver, ¿quién más está listo? Parece que no faltan... ¡Eso! Bien, Vicente Bucchoni, muy bien. ¡Yo también! ¡Ahí están todos listos! ¿Nicolás terminó? ¿O no? ¡Ya! ¡Los que terminaron de todo! Aquí están. Manzanas en rodaja, una cuchara, y para rellenarlos podemos usar yogurt, mermelada. Si tiene chocolate derretido, le echa chocolate derretido. Si tiene miel, le puede echar miel. Si tiene yogurt, le puede echar yogurt. Lo que quiera para rellenar sus alfajores. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a esperar que esto... ¿Qué pasó, Joaquín? Dígame. Ahora dígame. Es que no me gusta la manzana. No le gusta la manzana. A ver, ¿y qué otra fruta te gusta, Joaquín? No, tía, déjale un poquito a la guatita, por eso. Ah, no te preocupes, Joaquín. No te preocupes. Mira, Joaquín, si quieres, le puedes hacer el postre a la mamá, o lo puedes hacer otro día, como tú quieras. Ya, no hay problema. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso, entonces, ya están. Ahí el lomate está listo, el Vicente Mediapán está listo, la Noelia, la Noelia ya está comiendo. ¡Eso, bien, Nicolás! ¡Eso, Nicolás! Entonces, ahora, Nicolás, ¿tienes sus cosas para cocinar? No, no, no me podía buscar. Vaya nomás, ahí el Vicente Buccani también está listo. La Martina ya está empezando a comer. ¡Ah, aquí está la manzana! ¡Eso! El Alonso también está listo. Vamos a esperar al Nicolás, ¿qué nos falta ahí? ¡Eso, bien, Vicente! Vamos a esperar al Nicolás y vamos a empezar todos juntos, ¿ya? Ahí el lomate también está listo. ¡No, Mar, estaba! ¡Yo soy! ¡Ya, le voy a echar yogur! ¡Ya, échale yogur! Ahí lo pueden rellenar con lo que usted quiera. Yo estoy usando manjar porque era lo único que tenía, no tenía nada más. Solo manjar. Entonces, ver el Nicolás está por ahí. Ya, vamos nosotros mientras. Ahí el Nicolás se nos va a unir. Vamos a tomar... Vamos a tomar una rodaja de manzana. ¡Eso, Nicolás! Vamos a tomar una rodaja de manzana, ¿ya? Y vamos a sacar una cucharadita, una cucharada de manjar, ¿ya? Y le vamos a echar entonces el manjar a la manzana. O lo pon lo que lo va a rellenar. Por ejemplo, la Noelia lo va a rellenar con yogur. O si alguno lo va a rellenar con mermelada. ¡Eso! Entonces, lo rellenan. Aquí estamos haciendo un alfajor balanceado. Entonces, les va a quedar ahí. Cuando ya le hayan echado su capa de manjar, de mermelada, de yogur, de miel, lo que tengan, van a tomar una segunda rodaja y lo van a tapar ahí. Y les va a quedar un alfajor de manzana. ¿Ya? ¡Eso! ¿Qué es eso? Un alfajor de manzana. Entonces, si tienen más pedacitos de manzana, lo pueden seguir rellenando. Aquí ya tengo hartos pedacitos de manzana, entonces la voy a seguir rellenando. ¡Bien! ¡Eso! ¡Pruébelo nomás! A ver, ¿cómo le quedó? ¡Ay, la cuchara! ¡Pruébelo! A ver cómo le quedó. Eso, hermano, eso. ¡Eso! ¿Cómo te quedó Vicente? Aquí voy a hacer otro más. ¿Quién está ahí? ¿Cómo quedó Vicente, Buchoni? ¿Le quedó rico? Eso, mira, ahí tenemos un cocinero. ¡Bien, Vicente! Entonces ahí pueden armar todos los alfajores que quieran. ¿Ya? A ver quién más tiene listo su alfajor. Ahí, Martina, Martina, ¿cómo le quedó? ¿Tenían que botarlo? ¡Ya! ¡Me estoy comiendo con el yogur! ¡Eso, Noelia! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso! ¡Bien, Nicolás! ¡Eso! ¡Bien, Alonso! ¡Bien, Alonso! ¡Bien, Omar! ¡Ahora, Omar, lo tienes que tapar! ¡Listo, tira! ¡Eso, Vicente! ¡Ahora pruebe lo normal! ¡Eso, con mermelada y manjar! ¡Eso, y qué rico! ¿A comer? ¡Ahora lo pueden probar! ¡A ver cómo les quedó! ¡Alfajores! A ver, ¿cómo les quedó este alfajor de manzana? A ver, ¿cómo les quedó? ¡10 con los que tienen la manzana! ¡Alfajores que tapar! ¡Omán! ¡Mi amor! ¡Ya, que no contaste! ¡A ver, tómale! ¡A ver, Nicolás! ¿Cómo le quedó Nicolás su alfajor? ¡Mira, Nicolás le quedó rico! ¡Mira, Omar, también le gustó! ¡Ya! La Noelia ya se lo está comiendo todo ¡Ay, bien, Noelia! ¡No! ¡Le, Le! ¡Se lo comió todo! ¡Eso, el Vicente! ¡Ya, ya me lo comí todo! ¡Ya se lo comió todo la Noelia! ¡Ya, Alonso! ¿Cómo le quedó Alonso? ¡Rico! ¡Eso, Alonso! La Martínez también está comiendo Entonces, esto es un tipo de colación saludable Estamos mezclando un alimento saludable Con uno no tan saludable Así que lo balanceamos ¿Ya? Mira Entonces, si les da hambre O le quieren hacer una comida a la mamá O a alguien que tengan en la casa Le pueden hacer entonces alfajores de manzana ¿Ya? ¡Uyú! Y nos vamos a despedir ¿Ya? Y nos vamos a empezar a despedir entonces ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo no me ocupa el tronco a ti? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos juntos aquí! ¡Sí! ¡Y! ¡Chao! 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 ¡La clase termina así! ¡Muy bien a mis cocineros! Y acuérdense de los que nos han mandado su foto familiar La pueden seguir mandando Para que le hagamos la sorpresa a la familia ¿Ya? Vamos a hacer una sorpresa a la familia Así que ahí Para que se acuerden de mandar la foto Para que le acuerden a la mamá Y le dicen ¡Mamá, venga la foto! ¿Por qué te vamos a hacer? ¿Ya? ¡Chao! ¡Chao, Nicolás! ¡Chao, tía! ¡Chao, tía! ¡Chao, tía! ¡Chao, Alonso! ¡Chao, Alonso! ¡A un compañero para que continúe con el cuento! Puede ser la Martina Puede ser el Omar Puede ser el Vicente Guccioni Puede ser la Noelia A ver qué más está por aquí El Nicolás ya lo hizo El Joaquín puede ser El Vicente Villapá ya lo hizo La Martina puede ser también ¿Cómo que no, Martina? Martina Martina Martina, ¿puedes hacer un dibujo? Yo creo que tú dibujas ¿Puedes poner un dibujo? No es necesario Puedes solo mostrar tu dibujo O actuar Es un cocinero Dígame, Alonso ¿A quién? El Vicente Guccioni ¿El Vicente Guccioni? Ya Vicente Guccioni va a ser el siguiente ¿Qué? Entonces me lo manda ¿Qué? Ya, tía ¿Y usted me lo manda? Mira Yo soy soy hija Y no me lo reciben Ya niños Se me cuidan Y que tengan un buen fin de semana Chao, niños Cuídense Chao 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 Nicolás Chao Omar Chao 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 Hago falta Mira Un fin de semana ¡Eso! Bien, Omar ¡Sí! Chao 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 Chao